En los primeros años de vida, los niños desarrollan capacidades que les servirán de base para su vida. Por ello, la atención a ese sector debe ser prioridad, según UNICEF y el Consejo Consultivo de la Niñez. Para aportar y canalizar avances sustanciales, presentaron la propuesta de política pública, Inversión en la Niñez, un frente común. La forma más segura, inteligente y sostenible para transformar la sociedad salvadoreña es invertir en potenciar los talentos, habilidades, destrezas y capacidades de nuestras niñas y niños más pequeños. En el país, uno de los problemas es la falta de recursos para poner en marcha una atención integral para ese sector. Y aunque hay importantes avances, aún hay mucho por hacer, según la directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Ya que como ejemplo, solo se tiene una cobertura del 5% en escolaridad de los niños de 0 a 9 años. Identificar que la primera infancia es la etapa prioritaria para el desarrollo de un niño y una niña y para el progreso de un país. Dos, invertir en la primera infancia nos significa devoluciones a posteriori. Es decir, esto nos va a garantizar que los niños tengan mejores aprendizajes y que tengan más oportunidad de insertarse en el futuro. El 14% de la población del país lo conforman niños en la primera infancia. Por ello, esta propuesta fue presentada a quienes aspiran a gobernar el país en los próximos 5 años. Tenemos que realmente enfocarnos en la educación y tomar un salto en la educación de nuestro país. Y esa comienza con nuestros niños más chiquitos. Hablamos de fortalecer a la primera infancia y darle una mayor atención. Y esto es algo que es un compromiso de Hugo y de Karina. Y dentro de Vamos estamos proyectando propuestas alrededor de ese tema, ya que es de suma importancia para nosotros preparar la infancia de estos niños. La iniciativa también busca que la sociedad reconozca que los niños deben tener oportunidades integrales de desarrollo y que el entorno familiar tiene un papel fundamental. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.